El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo en entrevista para Bloomberg que la Autoridad de Promoción de Comercio, conocida como Fast Track, ya define los objetivos de las negociaciones para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las cuales se iniciarían hasta finales de año. También señaló que espera que las conversaciones no duren más de un año. Ahora vamos con Enrique.